que transa gente bienvenidos a otro y lo más de genshin impact vamos a hacer gente algo que yo juré que no iba a ser otra vez algo que no les recomiendo para nada no lo hagan gente no lo hagan no tiren por personajes cuatro estrellas en un banner ok sobre todo si no quieren al personaje legendario y no es que no quiera show ya la tengo que allá todo la verdad no me interesa mucho entonces por más que digas y a mí ya me ha pasado por más que digas es que no tengo ningún acumulado voy a tirar 10 no más ahí lo que aparece que mejor tú te escucha ahí es donde te avientan el pinche y legendario y te sale ese que no quieres lo que así es este pinche juego entonces no les recomiendo para nada para nada que tiren por personajes cuatro estrellas en un banner que no les guste el legendario o que no lo quieren en este caso hablando de del promocional que es ayato y show un riding la última vez que yo hice esto porque voy a tirar aquí por rosario ya se había comentado me faltan dos constelaciones loco y esta sexta de hecho las dos son buenísimas porque me aumenta el nivel del ulti y está debilita a todos para hacerles más daño físico en un 20% de razors se la va a gozar bien machín he estado buscando estas seis constelaciones desde hace un chingo eh ya en una ocasión tiré en un banner por rosarias gente tiré en un banner por rosarias y me salió una rosaria una rosaria aquí en forma de pescado que la neta me dio un chingo de coraje me dio un chingo de coraje la rosaria esta entonces es algo que yo no les recomiendo para nada ok aunque no tengan acumulados y digan es que a mí siempre me los dan al piti o al acumulado 70 no pues no va a ser posible que en el primer multi me salga gente sale sale gente sale mire yo tengo de hecho perdí el último cincuenta y dije joder no quiero acordar bueno tengo 14 ok tengo 14 acumulados y voy a tirar obviamente no voy a tirar en este banner porque ya tengo aquí a la poderosa show un rider pero aquí pues no tengo ayato la verdad no lo quiero la verdad no lo quiero pues si me sale pues bueno aparte tengo el asegurado gente eso es peor tantito peor tantito si tienen un asegurado no lo no lo o sea no se arriesguen a hacer esto que voy a hacer yo pero bueno a ver a ver a ver que somos que somos a ver de una vez de una vez de una vez de una vez no 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 les dije ah no no puede ser no puede ser no no puede ser 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 es que a no puede ser como como hace esto mi orto siempre no puede ser gente no puede ser tenía 13 acumulados nada más vengo de unas tiradas donde llegué como hasta el 80 para que me saliera el legendario y perdí el 50 50 no me interesa yato y pasa esto loco pasa esto es increíble es increíble es increíble y saben que puede ser esto es lo peor esto no es lo que pasa puede ser peor ahí está yato que no es un mal personaje pero no lo quería perdí mi no puede ser perdí mi asegurado aquí por mis pendejadas no puede ser esto no es lo peor ok ok les iba a decir lo peor puede ser que ni siquiera me salga una rosaria por lo menos esta una no puede ser gente no puede ser mi hijo ya que estás aquí ya que estás aquí pues para la causa no ya que estás aquí pues para la causa a ver no puede ser gente de verdad de verdad o sea a caray no este es perfecto esto justo para demostrarles porque no lo tienen que hacer siempre me jodo yo no me importa pues siempre me jodo yo para mostrarles a ustedes lo que no se tiene que hacer vamos a ascender a este wey nomás al 20 para sacarle el deseo increíble lo que acaba de pasar increíble lo que acaba de pasar no puedo creerlo loco no puedo creerlo no puedo creerlo voy a tirar 10 que tengo aquí 10 del permanente no puede ser si es de la piel lobo te amo yato si es de la piel lobo te amo eh damela 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 no un dilu bueno bueno a ver un dilu está bien no me voy a quejar eh no me voy a quejar porque según yo tenía muy pocos acumulados a ver vamos a ver cuántos tenía que te como 30 creo no a ver o tenía más loco a la madre tenía más no nomás tenía 60 acumulados bueno menos 56 más o menos si no ala ala bueno 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 loco de tanto fallar los pinches legendarios un día voy a tener a dilu c6 eh realizar filo ardiente siguiendo la secuencia de ataques aumenta considerablemente el daño infligido 2 segundos después de utilizar filo ardiente aumenta el daño el siguiente filo ardiente en un 40% si no me equivoco es es la elemental no aquí está por el oye no está mal realizar frente siguiendo la secuencia de ataques aumenta considerablemente el daño infligido 2 segundos después de utilizar el siguiente hace daño extra órale gente un día voy a tener a dilu c6 ustedes son muy jóvenes para saber esto pero cuando el juego comenzó dilu c6 era el mejor personaje de genshin impact yo vi vídeos de verdad yo vi vídeos donde la gente gastó yo vi este revenda no se lo conocen un streamer por ahí también de canal de youtube este yo vi cómo se gastó creo que como 500 o 600 dólares para sacar un dilu o sea quería tener a dilu y gastó esa cantidad de verdad eh yo qué pasó a mí me salió como en el tiro 20 cuando recién empecé a jugar ni sabía pero bueno fíjense fíjense cómo son las cosas era impensable que fuéramos a tener un legendario en c6 y miren y miren ok ok a ver un poco agridulce aquí lo que me acaba de pasar no estoy contento con lo hayato pero lo de dilu si bueno otros 10 rosaria por favor mija por favor por favor por favor yo sé que ahí vienes por favor dame la c6 por favor dame la c6 por favor y no me la va a dar no nasayu no me la va a dar no me la va a dar tenemos otra tenemos otra gente tenemos otra por favor ah caray no 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 esos cristales que tengo errado son para las skins uno por uno a ver a ver loco vamos pensándolo bien hubiera preferido tener hubiera preferido tener ese segundo de de raiden pensándolo bien no me va a salir loco no me va a salir no me va a salir no quiero gastar chapitas eh yo creo que yo creo que a ver quedan siete días todavía podemos ahorrar para unos cuantos tiritos no gente a ver a ver nada nada aquí no nos andamos con tonterías a ver aquí nos andamos con tonterías de una aquí no me ando con tonterías si vamos a ver ya 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 a ver no nos puede ir peor ya vamos rosaria por favor chingado vamos 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 tengo fe 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 lo que es la maldición de rosaria es la maldición de rosaria dos veces he tirado por ella en banners y las dos veces me han dado el legendario que no quiero loco por favor por favor ahí viene falta falta otro de 4 estrellas bueno no si falta otro tiene que salir otro vamos es éste 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 entonces tiene que ser éste no tiene que ser éste el último éste es por favor por favor No puede ser No puede ser Bueno, tenemos siete días No puede ser No puede ser Qué maldición me cargo con Rosaria Es la segunda vez que me hace esto Es la segunda vez La primera fue con Kokomi Ahora con Agatha, increíble 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 Tal vez cuando tenga Sayu C6 la utilice Haz por los memes No puede ser No puede ser No puede ser que no salió O sea, la C6 Tomen esto como un gran ejemplo No hagan esto Ven lo que puede pasar No hagan esto Vamos a ver el siguiente video Chao de eso ¡Chau! 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 Gracias.